¡Vamos, vamos, sonido! ¡Maraca, maraca, maraca! ¡La propia margarita! ¡Vamos a punto, Alberto! ¡Gracias, la gente, más algo bien! ¡Estamos listos, maestro! ¡Ven a entrar! ¡Ven a dar el paso! ¡A mi compadre! ¡A mi entrenador Arturo Rasque! ¡Ven a ese maestro! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Venos! ¡A la pareja! ¡Y que irá todo! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Ven a dar el tiempo de la Third Cinema Nacional! Y también como German B tu amor de la tierra volándonos como hay tan yo le canto a Venezuela, yo le canto a Venezuela, yo le canto a Venezuela, yo le quiero cantar yo le coñe a mi cariño, el teatro es la que ganara, para poder poder llegar a su llanura, para ganar con su palmar yo voy a decir por su bella, con la locura, con la locura, con la locura yo le conozco a mañana, con su postura a la sal la hija, con la locura, con la locura, con su postura, con la locura, con la locura ¡Vamos! Música 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 no te preocupes acomodate